Amados, en esta hora, Dios les bendiga, Dios les guarde, este es tu hermano y amigo, Hendy Acevedo. Por la gracia y la misericordia del Señor, en esta preciosa mañana, vengo a traerte una palabra la cual se encuentra en el libro de Marcos, su capítulo 13, verso 8. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, porque se levantará nación contra nación y reino contra rey, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Dios, dice en el verso 10, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Gloria a Jesús, bendecimos al nombre de Cristo en esta hora. Y vamos al libro de, ese mismo libro de Marcos 13, pero el verso 24, dice, Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Ahora nos trasladamos al libro de Isaías, libro de Isaías, capítulo 24, Poderoso Dios, verso 1, dice la palabra en Isaías 24, verso 1, Es aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda, y trastorna su faz, y hace esparcir a sus moradores, Verso 5, Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falcieron el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, Verso 6, Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres, Versos, 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 Dice, Verso 18, Y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso, y el que saliere de medio del foso será preso en la red, porque de lo alto se abrirán ventanas, y temblarán los cimientos de la tierra, Verso 20, Temblará la tierra como un ebrio, y será removida como una choza, y se agravará sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se levantará. Mi alma te adora y te bendice Jesús. En esta hora, Gloria al Señor, damos gracias a Dios por su palabra, Gloria a Jesús, en medio de este resplandor, de este calor que está ahora mismo, pasando y de este nublado, que hay agua, que ahora mismo, en República Dominicana, Gloria al Señor, lo de mi familia, Gloria al Señor, lo de mi abuelita, Gloria a Dios, Aleluya, pero en esta hora, Gloria al Señor, vengo a traerte, algo breve y preciso, porque la Biblia habla, acerca de profecías, para los últimos tiempos, habla de profecías, que Cristo habló, que los profetas hablaron, que Isaías habló, que Jeremías habló, que Daniel habló, que Zacarías habló, y todos esos profetas, hombres que eran fieles a Dios, entregados, a la palabra, pero vemos, estos acontecimientos, que Cristo habló, en estos tiempos, acerca de terremoto, acerca de hambre, de que se levantará nación contra nación, y reino contra reino, Gloria a Dios, Aleluya, pero vemos, algo bien interesante, que la palabra de Dios, la profecía, para que, esa profecía, venga de parte de Dios, viene de parte de Dios, la profecía, que viene de parte de Dios, tiene que pasar, por el sedazo, de la palabra, tiene que pasar, por la Biblia, esa profecía, y vemos, que Cristo, habló, acerca de terremotos, en los últimos tiempos, vemos que Marcos, en este libro, de Marcos 13, habla, acerca de terremotos, terremotos, y vemos, que Isaías, también profetiza, esos terremotos, que la tierra, se moverá, como un borracho, como una hechosa, y que la tierra, será sacudida fuertemente, de que, nunca, jamás, se levantará, porque, esas son señales, y acontecimientos, que Dios, por medio, de su benevolencia, de su santidad, demanda, juicio, porque, como un juez, que, él, proclama, un justo juicio, para las naciones, por medio, de la naturaleza, que Dios la creó, que Dios la hizo, porque, así mismo, aún la naturaleza, está gimiendo, aún la naturaleza, está clamando, por su redención, porque, el hombre, ha destruido, parte de la naturaleza, vemos, como han destruido, están destruyendo, los peces, los mares, los arrecifes, y, como el hombre, ha querido llegar, a un punto, en que, no quiere, tener en cuenta, a Dios, vemos, como el hombre, ha alcanzado, la ciencia, como han llegado, a la luna, por medio, de su inteligencia, gloria a Dios, aleluya, pero, vamos a entrar, ahora mismo, al, trasfondo, de este corto mensaje, porque, el Caribe, verdaderamente, está siendo sacudido, fuertemente, hay terremotos, en Haití, en estos días, pasó un terremoto, de 5.9, donde hay 15 muertos, en Indonesia, hubo, un tsunami, un terremoto, en la isla, Tórtola, también hubo un terremoto, y en estos meses, en estos 9, 10 meses, han sido, está siendo la tierra, sacudida, fuertemente, pero, quiero hablarte, de algo, que, estando en Puerto Rico, el Señor, hablaba, a mi corazón, por medio, de un sueño, ahora bien, los sueños, gloria a Dios, vienen, de parte de Dios, las profecías, vienen, de parte de Dios, pero hay que, escudriñar, si ese sueño, viene de parte de Dios, gloria a Dios, aleluya, o de parte, del enemigo, pero, cuando Dios, habla, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo, esa palabra, que Dios habla, se cumple, porque, Él habló, desde un principio, a los hombres, hablaba, por boca de los profetas, a naciones, a reyes, a tribus, pero, la Biblia dice claramente, el apóstol Pedro, hablando, que tenemos, la palabra profética, más segura, que es la palabra de Dios, y ahora bien, hace, aproximadamente, entre diciembre, del año pasado, y enero, ya había tenido, un sueño, donde, el Espíritu del Señor, en el sueño, me decía, el Caribe, va a ser sacudido, fuertemente, anúncialo, grítalo, por los cuatro vientos, que el Caribe, va a ser sacudido, fuertemente, y vemos ahora, todo lo que está, está aconteciendo, pero, no tan solamente eso, yo veía en el sueño, como yo, iba predicando la palabra, en Puerto Rico, y aquí en Santo Domingo, y como veía, que, el mal, se metía, sobre República Dominicana, sobre Puerto Rico, gloria a Dios, aleluya, o sea, que, el Señor, me habló en ese momento, acerca de unos acontecimientos, que iban a pasar, Él no me dijo, que dentro de cinco meses, iban a pasar, dentro de nueve meses, porque, es muy raro, que Dios, hable una profecía, y que Él ponga, fecha, son muy pocas, las veces, que Dios, haya puesto fecha, acerca de una profecía, una profecía, puede cumplirse, dentro de, cierto tiempo, pueden durar siete años, cinco años, nueve meses, ocho meses, hasta tres días, o una semana, pero, cada profecía, tiene su cumplimiento, y tiene su momento, y su hora de cumplirse, cuando viene de parte, del Señor, y vemos que, Santo Domingo, ahora mismo, República Dominicana, y todas estas naciones, vecinas, vemos lo que ha acontecido, en México, esos terremotos, y en otra parte, como la tierra, está siendo sacudida, fuertemente, verdaderamente, y ahora, puedo compartir esto, contigo, amado, amigo que me escuchas, sabemos que la naturaleza, hace todas estas cosas, pero hay un Dios, que hizo la naturaleza, el cual, Él la controla, el cual, Él la tiene sujetada, bajo su voluntad, y la naturaleza, aún mismo, obedece, a Dios, yo quiero soltarte a ti, que el Señor, está a la puerta, que tú tienes que apartarte, de tu pecado, de tu desobediencia, hacia Dios, porque la palabra pecado, gloria al Señor, la llamamos, la llamamos, como desobediencia, porque el hombre, tiene que, se ha revelado, el hombre, tiene que volverse, a Dios, y he visto, como, esa profecía, de parte del Señor, se está cumpliendo, pero todavía, no ha llegado, a la magnitud, a la que Dios, quiere, que, se manifieste, porque todavía, no ha acontecido, lo más, grande, de ese, de que, ese tsunami, en cualquier momento, puede, acontecer un tsunami, pero primero, un terremoto, que va a sacudir, fuertemente, estas islas, y hay que, agarrarse de Dios, hay que esconderse, en la peña, en estos últimos tiempos, vemos como el sol, está calentándose, el calor, terrible, que hay, que está aconteciendo, algo, algo, verdaderamente, que es, para el hombre, es inexplicable, pero para Dios, vemos que, por la palabra, son acontecimientos, proféticos, de los últimos tiempos, gloria a Dios, amigo, tú tienes que volverte a Dios, tienes que, apartarte de tu pecado, y ver los acontecimientos, que en estos tiempos, el Señor, está, hablando, para que, tú te vuelvas a Dios, y te, aparte del pecado, gloria al Señor, y eso, también, que soy, siervo inútil, porque soy, siervo inútil, porque, a lo que el Señor, me mande, a Dios, iré, y lo haré, y seguiré, siendo, un siervo, pero, la gloria, y la honra, del Señor, tienes que volverte, al Señor, amigo, que escuchas, tienes que, apartarte de tu pecado, y volver a Dios, la Biblia dice, volveos a mí, dice Jehová, y yo me volveré, a vosotros, Dios, ama al pecador, pero, aborrece el pecado, gloria a Jesús, acércate a Cristo, porque, la tierra, está siendo saturada, fuertemente, en todas partes, y este es el tema, la tierra, está siendo, sacudida, de parte, del Señor, porque, la tierra, está gemiendo, que Cristo viene, que viene, el amado, el deseado, alabado sea Dios, y solamente, los que estén, firmes, los que estén, de pie, van a poder resistir, la prueba, y los embates, que vienen, contra de la tierra, solamente, los que estén, almacenándose, espiritualmente, el alimento, espiritual, pero, Dios sustentará, a sus hijos, muchos están, almacenando, pero, se están, preocupando, más de lo físico, y no se están, preocupando, de lo espiritual, porque, el Señor, está a la puerta, vuelvo y reitero, hay que buscarlo, meterse con Dios, vivir en ayuno, en oración, en la lectura, de la palabra, gloria a Dios, aleluya, en la presencia, terrible de Jehová, y esconderse, bajo, el abrigo, del Altísimo, este, ha sido tu hermano, y amigo, Gendi Acevedo, en esta, preciosa mañana, gloria al Señor, y el cielo está, se ve muy hermoso, gloria al Señor, y el, el viento, el tiempo, aún están, anunciando, que, es redentor, se acerca, amigo, quiero, decirte, que, Jesucristo, viene, ya, es que viene, ya, la venida, del Señor, está en mano, búscalo, acércate a Él, y búscalo, como, debes de buscarlo, no por medio, de otros, dioses, no por medio, de otros, Jesús, porque hay muchos, que andan, anunciando, a un Jesús, y no conocen, a ese Jesús, no tienen, una intimidad, con Él, gloria a Jesús, hasta aquí, ha sido mi parte, que Dios, te bendiga, alabados, el nombre del Señor, la paz de Dios, sobre ti, en el nombre de Jesús, amén. y suscríbete, Gracias.